Mis padres se hicieron ricos de la noche a la mañana Y aunque entre los catrincitos no me acostumbró con nada Allá con los pobrecitos de a gusto me la pasaba Apenas llegué a la vida y ya le vio sus traiciones A uno le sobra comida y tienen casa con flores Otros son aves perdidas sin nido y sin ilusiones La vida tiene cositas que no consigue el dinero De las cosas más bonitas es un cariño sincero Como el de la murosita de donde vivía primero Allá jugaba canicas al trombo y a los volados Y acá entre las gentes ricas no aguanto a los apretados Yo extraño a la murosita de cachetitos chorreados La vida tiene cositas que no consigue el dinero De las cosas más bonitas es un cariño sincero Como el de la murosita de donde vivía primero Música